Yo vivo en el campus, tenemos una casa de 112 metros cuadrados, hemos pagado unos 145.000 euros y yo creo que en Madrid, por ese precio, creo que posiblemente no encuentres nada y si encuentras algo, va a ser algo muy pequeño, interior. Pablo ha optado por una casa modular, prefabricada a 100 kilómetros, transportada en camiones y ensamblada en su terreno. Una opción al alza desde la pandemia, nos cuentan en la fábrica donde la han construido. Quizás en el último año podemos hablar de haber aumentado cuatro veces el número de contactos, de proyectos y de ventas con esta tendencia de la gente de buscar hacer una casa en un entorno natural y hacerla en una fábrica. Es el caso de Alberto, que el confinamiento le decidió a vender su piso. En breve estará teletrabajando en esta casa, lejos de la ciudad. Hemos vendido la casa más o menos bien y con ese dinero hemos podido comprar la parcela y meternos en este proyecto. Casas que se construyen en pocos meses y duran un siglo, nos aseguran, con bajo consumo y alta eficiencia energética. Utilizamos un sistema que se llama Aerotermia, que obtiene energía del aire ambiente y que es cuatro veces más eficaz que los sistemas tradicionales de climatización de viviendas. La pandemia y el teletrabajo han abierto una ventana prefabricada al mundo rural que este tipo de casas está aprovechando.